Continúa la gira de TLP Weekend por los diferentes municipios de Tenerife... ...la última parada ha sido en Arona... ...miles de personas acudieron a este gran evento tecnológico... ...que se celebró entre el 18 y el 20 de mayo... ...en el pabellón Jesús Domínguez Grillo en Los Cristianos... ...la TLP Weekend Arona... ...es una iniciativa organizada por el Área Tenerife 2030 del Cabildo Insular... ...y la asociación Innova 7... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Arona. Una vez más, como digo, un éxito total del proyecto que en su día decidimos llevar... ...a todos y cada uno de los rincones de la isla de Tenerife... ...en esta ocasión en Arona, al Ayuntamiento al cual agradezco también... ...que haya solicitado la realización de este evento en el municipio... ...yo me siento especialmente orgulloso de haber traído este proyecto... ...al sur de Tenerife una vez más y sobre todo Arona. Hemos tenido la oportunidad de darle los recursos a los jóvenes... ...y a las jóvenes de este municipio y nosotros no lo hemos dudado... ...ni no hemos pensado más de un minuto y lo hemos puesto en marcha... ...y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos... ...porque no solamente vienen jóvenes, sino que vienen familias... ...con lo cual es una oferta no solamente tecnológica, sino de ocio, de familia. Darles a conocer lo que tiene que ver con la tecnología, la sociedad, la información... ...como es este proyecto, para nosotros es muy importante. Estamos buscando vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes... ...para dotar a la isla de la cualificación necesaria para afrontar los retos de futuro... ...y sin duda un proyecto como TLP es una referencia en ese sector... ...y donde quiera que lo llevamos pues es un éxito, la gente quiere que repitamos... ...y sobre todo la gran afluencia de público es un problema que hay que gestionar... ...pero que nos dice bien a las claras también la inquietud y la iniciativa... ...que tienen los jóvenes y la capacidad y las ganas de aprender que tienen por otro lado. Durante tres días Arona se convirtió en el punto de encuentro de los amantes... ...de las nuevas tecnologías y el ocio alternativo... ...con las mejores competiciones de eSport, realidad virtual y cultura manga... ...entre otras muchas actividades. Es la última TLP Weekend de este año antes de la TLP Grande, de la de Santa Cruz... ...y podemos ver varias cosas, hoy por ejemplo es un día muy importante... ...para los amantes del K-Pop, del Cosplay... ...pero también a los amantes de los videojuegos porque tenemos un montón de arena... ...tenemos arenas de Fighting, tenemos Jazz Dance, tenemos arenas de Street Fighter... ...tenemos juegos de mesa y muchos stands donde puedes comprar cualquier cosa. Y hay una novedad, tenemos también este año, en este weekend... ...tenemos una arena que simula que conduce un coche. Y además es un municipio que creo que representa mucho cómo es el evento... ...porque también es un municipio muy diverso, con mucha unión de culturas... ...y creemos que TLP también es una comunidad de comunidades... ...una unión de muchas culturas, donde se une la gente de los eSport... ...con la gente del K-Pop, con los que hacen manualidades... ...con las tiendas de merchandising... ...toda esa mezcla es la que hace TLP. Hemos ido acercándonos a partes de la isla que a lo mejor... ...no tenían un evento de este estilo... ...y que esperamos que a partir de ahora lo vean como algo que también es suyo... ...algo que nos sigan con el resto de la gira. Al final, mucha de la gente que está en el evento son del municipio... ...pero otros han venido de todos los rincones de Tenerife... ...ya sea de los municipios en los que hemos hecho en las Weekend... ...como de la TLP Grande, la de julio. Y las TLP Weekend no sólo atraen a público de Tenerife... ...también turistas y visitantes llegados desde otras islas... ...que vienen a disfrutar del evento... ...y a participar en los distintos torneos y concursos. El dúo Shanna, procedente de Gran Canaria... ...se proclamó vencedor en la gran final de K-Pop... ...estilo de baile coreano que triunfa entre los más jóvenes. Yo soy de Las Palmas y vengo solamente aquí para concursar... ...al campeonato de aquí de TLP... ...y bailo en estos concursos porque me gustaría dedicarme a ello... ...y porque me gusta y porque los eventos están bien... ...y el ambiente es muy guay. Yo y mi grupo ensayamos en la calle... ...o en una sala con espejo, donde mejor nos venga. Este tipo de eventos está bien porque nos hace como visibles... ...que también somos como un grupo de gente que nos gustan estas cosas... ...y por fin se celebran estos eventos que nos hacen reunirnos a todos... ...y compartir una afición. La TLP Weekend de Arona contó con la participación de dos destacados youtubers... ...del panorama nacional, Pikaimovich y Tony MC. Entre los dos suman más de 800.000 seguidores. Los asistentes a la TLP Weekend de Arona pudieron interactuar con ellos... ...y algunos tuvieron la oportunidad de competir con sus youtubers favoritos... ...en torneos eSports. Está muy bien que podamos juntarnos con aquellos que están detrás de la pantalla... ...que nos ven, que nos han hecho todo lo que podemos considerar que somos hoy en día. Así que es muy bueno porque hay algunos que se ponen muy nerviosos... ...otros que realmente les hacen una ilusión que realmente no esperas que sea tal. Pero al final, igual que nosotros a lo mejor podemos admirar a un Ronaldo o a un Neymar o a un Messi... ...ellos a lo mejor tienen algunos roles como Pikaimovich o como DJ Mario o como el Rubius como referentes. Y eso está muy muy bien. Tú tienes que hacerlo todo, grabar, editar, subir los vídeos, miniaturas... Tienes que estar 24 horas pensando en YouTube y ahora es muy difícil. Yo tuve la ventaja de que cuando empezaba apenas había gente haciendo lo que yo... ...sabes, subiendo vídeos. Lo que pasa es que ahora todo el mundo quiere sumarse al carro y es muy difícil triunfar, sinceramente. Y la monetización tampoco es que sea... ...sabes, una... ...claro, necesitas tener muchas millones de visualizaciones y no es tan fácil, la verdad. Mucha gente piensa que esto, lo dicho, es una mina de oro y tienes que dedicarle muchas horas y valer para ello. Primero el estudio, sin duda. Es lo que se tienen que centrar. Luego, si sacan tiempo cuando terminen sus estudios, su carrera y si quieren probar suerte como hobby... ...primero, siempre como hobby, pues yo se los recomiendo, claro, porque la verdad es que te lo pasas bien. Es muy divertido y ver el feedback de la gente que le gusta lo que haces o venir a un evento... ...y que te pidan fotos o te digan me encantan tus vídeos, pues está genial, la verdad. La TLP Weekend de Arona también tuvo un rincón dedicado al origen de los videojuegos... ...donde se pudo comprobar la evolución experimentada por los deportes electrónicos en las últimas décadas. Esta experiencia fue posible gracias a los jóvenes emprendedores de la startup Canary Arcade... ...que recuperan antiguas consolas para su uso actual. Somos Canary Arcade y estamos aquí en la TLP Weekend de Arona... ...y lo que nosotros hacemos es la fabricación de las máquinas Arcade desde cero, de la personalización... ...todos. Las máquinas vienen basadas con 10.000 juegos y más de 15 emuladores. Vale, y tenemos el mítico, como se puede ver en el fondo, el Comecoco, el Pac-Man... ...después tenemos el Metal Slug, Street Fighter, etcétera, etcétera. Las pequeñitas, tenemos las Perenquén, los nombres canarios, Perenquén, Agüita, Chupete, Lañó... ...y ahora estamos haciendo la Choc, que es una máquina de 1,80m... ...compitiendo con la Play 4 y lo demás. Pero de todas maneras estamos fabricando nostalgia para los niños de 30-50... ...que jugamos a esas máquinas y ahí estamos fabricando las de cero, en Canarias. La educación en innovación y nuevas tecnologías es un pilar fundamental de las TLP Weekend. En Arona, los más jóvenes pudieron participar en talleres de programación y montaje de robots. Además, el Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife desarrolló talleres First Lego League. Estamos haciendo un proyecto donde va a ser el coche, vamos a hacer un coche que pita cuando está la pared hacia atrás. Con una batería estamos mirando para aprender a hacer un sensor para los coches. Y nunca la verdad que lo he hecho en clase ni en colegio. Para mí un poco difícil porque hay muchos cables y todo eso. Pues porque me gusta la tecnología y cosas del Lego. Está bastante bien para los niños porque así ellos, por ejemplo, desarrollan un poquito más de mente, entretenimiento... ...y para el día de mañana, parezca que no, pues pueden adquirir una profesión. Gracias a ellos jugando, pueden adquirir un conocimiento mayor. Los padres también podemos participar junto con ellos y pasarlos todos juntos en familia bastante bien. Un día diferente. Otro de los puntos fuertes de la TLP Weekend de Arona fue el concurso Cosplay, que atrajo a numeroso público. Vengo caracterizada de un personaje de Star Wars, pero que sale exclusivamente en los cómics. Porque es la esposa de Luke, pero en las películas no la he hablado todavía para meterla en el personaje. Voy caracterizada de Ari de League of Legends. Pues este traje me lo hice desde hace dos meses y me gusta ese personaje porque lo vi en un trailer de ese videojuego y me gustó mucho. Conocida como Megami Moon, ya tengo ocho años en el cosplay. Hoy estoy haciendo cosplay de Juno de Mirai Nikki. Es una de las waifus más famosas del anime. Estoy entusiasmada porque me encanta caracterizar todo esto. Te metes en el personaje, te olvidas de muchas cosas y eres otra persona por unos minutos. Es la primera vez que vengo al TLP. He ido a muchos otros eventos y me parece muy divertido, la verdad. Conoces mucha gente, te relacionas con todo el mundo. Mi personaje se llama Esther Blanchet, es de la serie Trinity Blood, manga anime, la versión japonesa. Este traje es una ilustración de la autora y va sobre vaticanos, vampiros y todo ese mundo. Yo llevo ya unos 10 años haciendo cosplay, más o menos, tengo 26, o sea, ya tengo largo. En cuestión de igual, yo todo me lo he hecho yo. Me costó siete meses hacerlo. Alrededor de este traje me habrá salido 600 euros o menos. Y nada, todo poco a poco. Y esto es para concursos, para divertir, para fotos. Esta ha sido la última TLP Weekend antes de la gran TLP Tenerife 2018, que se celebrará en la segunda quincena de julio. Un aperitivo de lo que es la gran TLP también, que como cada año bate récord en la venta de entradas, récord de asistencia, de interés por parte de la ciudadanía, récord en todos los sentidos. Yo creo que es un proyecto que es el germen de estas pequeñas TLP Weekend que estamos haciendo por todo el territorio. Y es una forma también de formar y de capacitar a los más jóvenes a través del ocio, del emprendimiento, de las iniciativas, de la creatividad, de todo lo que tiene que ver con lo que les va a ser demandado en el futuro y que ya es una realidad en el presente. Del 17 al 22 de julio tienes una cita con la gran TLP Tenerife 2018 en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Quedan menos de dos meses para el gran evento tecnológico del año en Canarias.